¡Hey! Hello, bienvenidos de nuevo a otro video de mi canal, Cosa Suculenta. El día de hoy te quiero mostrar unos regalitos que tuve para el día de mi cumpleaños que no te había mostrado. Me los voy a llevar para el invernadero para que los veas mejor porque aquí en mi sala pues está bastante oscuro. También voy a estar trasplantando algunas de ellas, algunas de estas plantas suculentas. Así es que espero que este video te guste y pues que me acompañes hasta el final. Sin más, comenzamos con este video. Bueno, ya. Ya estamos aquí en el invernadero. Aquí por supuesto que está mucho más iluminado que adentro de mi casita. Así es que bueno, pues les quiero mostrar estas bellezas porque también pues ya las tengo que sacar de donde las tengo. Ya tengo que ponerlas en sus macetitas respectivamente. Y pues porque ya me moría de ganas de compartirles. Bueno, pues como pueden ver aquí la primera es esta chulada, esta trenza. Que ya la tengo, la tengo pequeña. Este, ya tiene tiempo conmigo y déjenme les digo que ha crecido. No tanto para arriba sino que para los lados. Que por cierto, ya le tengo que dar mantenimiento. Por aquí les voy a poner una foto de cuál es la que yo tengo ahorita. Que es esta misma, es la senceberia cilíndrica. Pero pues si está pequeñita, así. Digamos como así de pequeñitita. Entonces este, bueno, pues este fue un regalito que me encantó. Viene con todo y su maceta. Mira que bonita. Y pues está divina. La verdad que yo siempre, siempre había querido una de estas así. Pero pues hace como dos años o más que la tengo. Pero aún chiquita. Porque la verdad son muy caras. Y pues aparte, este pues aquí para acá casi nunca las traen. Siempre traen así, pues puras miniaturas. Por eso es que yo tengo una miniatura también. Este, claro que si yo la hubiera encontrado. Por supuesto que me la compro. Pero bueno, pues me tocó regalito. Y pues, wow. O sea, estoy súper enamorada de esta chulada. Viene con su macetita y todo. Mira. Me encantó esta maceta también. Aunque no es blanca, pero es color de barro. Así es que también es una de mis favoritísimas. Así es que me encantó. Está bien bonita. Mira. Ahora sí que tiene más trenza que yo. Tiene más pelo que yo. Me encantó. Y pues este fue un regalito. Un regalito que me dieron para mi cumpleaños. Y esta otra es en Severia también. Que esta es en Severia. Aquí les voy a dejar el ID. Porque en este momento ya saben que uno que tiene memoria de la Dory. La Dory es la pescadita que sale en la película famosa del Nimo. Entonces así tengo la memoria yo. No estoy segura si es la Black Coral o la Ceylianica. Pero aquí se los voy a poner. Ya saben. Y pues también fue un regalo. Mira. Son de esas que venden. Bueno. No puedo decir dónde. Porque pues es un regalo. Pero pues yo ya sé dónde las venden. Pero no importa. Lo que importa es el regalo. Nada más que estas plantitas. Estas sí me las dieron antes de mi cumpleaños. Digamos unos días antes nada más. Nada más que pues como estas van para dentro de la casa directamente. Pues yo fui y las coloqué ahí bien divinas, bien hermosas. Y pues no se las había podido grabar. Porque pues tengo que sacarlas al invernadero para grabarlas. Bueno. El caso es que aquí se les estoy mostrando. Quiero separar esta porque como ya la tengo. La verdad que tengo así. Pues no porque pues es un regalito, ¿verdad? Pero la verdad que sí quisiera separarla para hacer varias macetas de esta. Pues por algunos planecillos que tengo por ahí en mente. Pero no sé. Entonces este bueno pues viene con estas macetas. Que es esta maceta de las que te indica aquí cuánta agua tiene. Está hermosa. Mira. Mira qué hermosa. Hay un video aquí en mi canal que los invito para la que vayan y los vean. A los que son amantes de las Sanseverias, este con las ID. De las que yo tenía en ese momento, en ese entonces. Creo que les tengo que actualizar un video porque ya tengo más Sanseverias. Entonces este bueno pues ahí voy viendo si se los hago. Y pues este es otro regalito que la verdad me fascina. Este. Ahora sí lo voy a poner por acá. Porque aquí están mis otros regalitos. Por eso les digo que ya me urge sacarlos. Me urge sacarlos para. Para mostrárselos y pues para que. Pues ya no estén aquí. Guardaditos. Porque pues si. Estas si son meras suculentas. Si les hace daño estar ahí encerradas. Entonces no. Ay. Ya se me anda mareando. Ok. Ay. No puede ser. No me gusta que se caigan porque luego se. Se machucan. Ok. Mira. Ese es el cola de. De rata. De. Sí. El cola de rata. Bueno. No lo digo por él. Verdad. Él está divino. Lo digo por el animal que les acabo de mencionar. Que no me trae gratos recuerdos. Y de este me dieron dos. Ay. Se me anda cayendo aquí. Mira. Entonces mi plan es ponerlos juntos. Y saben que. Porque esta planta. Pues me la regalaron. O sea. La verdad. Esas yo las escogí. Este fue un regalo que yo escogí. No me lo dieron así de. Ah. Ten surprise. Es un regalito que yo escogí. Este. Junto con mi niña. Porque. Pues fuimos juntas. Estas plantitas son del tianguis. Entonces andamos juntos. Y me dijo. Mira que el regalo. Que aquí se va. Mami. Entonces. Escogí estas. Porque. Fue una de las suculentas. Que también perdí ahora en el verano. La cola de mono. La que yo tenía. Estaba más o menos así. Como esta de chiquita. Un poquito más cortita. Pero mira. Entonces. Voy a plantar estas dos. Y ahí voy a ir recuperando. La sucus. Claro que sí. Vamos a ponerla por aquí abajito. Y otra que escogí también. Es esta. Que no puede faltarse. Ningún jardín. Que ya la tengo también por ahí. Pero pues no está de más. El señor que vende ahí las pantalas tenía. Y es la Cheveria Dark Moon. Ya saben. Súper bonita. Ese negro. Espectacular. Ya saben. Que es muy parecida a la Black Prince. Y a la Phoenix. Y a todas esas. Bueno. Espero que sí se esté viendo. Porque allí. Me pone que está muy oscuro. Mira. Entonces. Esta pues. Me traje esas dos. Estaban ahí muy monas. Eran de las Cheverias más bonitas que había. Así es que. Me traje dos. Me traje esta. Que es la Cheveria. Ah. Ah. Mira. Aquí dice. Bueno. Dice la Cheveria Sleepy. Pero. No estoy segura. Lo voy a buscar bien el ID. Porque luego. En el Swami. Lo que tiene es que venden plantas muy bonitas. Y buen precio. Pero. A veces el ID. No es el correcto. Entonces. Mira. Está bien repolludita. Así la roseta. Toda hermosa. Toda. Preciosa. Toda. Cosa suculenta. Entonces. Me traje esta también. Y. Me traje esta otra grande. Mira. Que ahorita mismo. No recuerdo el ID. Amigos. La verdad. Estoy bien confundida. Pero. Si la tengo también por ahí. Mira. Que hermosa. Y también. Pues. También me la traje. Mira. Me dijeron. Ay. Mira. Esta está bien gordita. Mira. Sus hojitas. Dije. Pues. Claro que me la voy a llevar. Ya saben. Ya saben. Que. Pues. Para. Para rellenar las macetas. Para darle. Arreglito. Para lo que sea. No necesariamente. Como ya les he dicho antes. Tienes que tener suculentas caras. Que pues. Si son muy bonitas. Muy hermosas. Y todo el mundo quiere. Para la colección. Obviamente. Pero no. Hay infinidad de suculentas. Que son de muy buen precio. Muy económicas. Y son adorables. Para coleccionar también. Por qué no. Y pues. Para tener por todo el jardín. Así es que. Obviamente. Me la traje. Mira. Está. Pero. Hermosa. Está. Preciosísima. Preciosísima. Lo que le sigue. Bueno. Y ya por último. Y ahora sí. Para acabar con los regalitos. Obviamente. Pues. Tuve más regalitos. Pero pues. No eran plantas. Así es que. Ay. Pues miren. Esta. Esta amigos. Que si bien. No recuerdo. Ya la había tenido. Pero creo que. Chiquitititita. Déjenme quitar la bolsa de aquí. Esta chiquitolinita. Que. Esta creo que es un cenecio. Un cenecio. Un cenecio. Ya me olvidé del nombre. Pero aquí te los voy a dejar también. Es hermosísima. Mira. Mira. Esas. Esas. Esas manchitas. Entonces. Este. Yo creo amigos. No estoy bien segura. La verdad. No me acuerdo de haberlo tenido. Hace mucho. Mucho tiempo. De esas veces. De cuando vas coleccionando plantas. Que no sabes ni cuáles son. Pero te gustan. Y la traes a tu jardín. Creo. Creo que la tenía. Pero cosa chiquita. Mucho más chiquito que este. Entonces. Este. Bueno. Pues este me lo traje también. Pues de ahí. Así es que. Formando parte del regalito. Que me encantó. Es una chulada. Díganme si no. Este. Yo les voy a poner ahí el nombre. Que encontré. De esta belleza. Que creo que es un cenecio. Si. En caso de que esté equivocada. O erróneo. Eso. Pues. Me lo dejas saber ahí en los comentarios. Porfis. Porfitas. Y bueno. Pues estos son. Ya. Como les digo. Los últimos regalitos que me hicieron. Yo bien feliz. Bien contenta. Bien maravillada. Ya me urge trasplantar estas chiquitolinitas. Que están aquí. Y como les digo. Quiero separar de esa. Pero como es un regalito. Pues yo creo que se va a quedar algunos mesecillos ahí. Este. No la voy a separar tan pronto. Más bien. Le voy a echar mano. A otras sanseverias. Que tengo dentro de la casa. Y ya después. Seguiremos con esa. Así es que. Pues bueno. Los voy a llevar aquí conmigo. A que me acompañen ahí. A trasplantar estas chiquitolinas. Va a ser rápido. No quiero hacerles un video aburrido. Porque lo que quiero es pues. Que les gusten mis videos. Que se entretengan. Déjenme ahí cualquier comentario. De todas maneras. Ay. Cosa suculenta. Esos videos están muy aburridos. O ya cámbienle de tema. Que con gusto. Yo voy a aceptar todas sus críticas. Cualquier crítica es buena. Siempre es constructiva. Ninguna crítica es mala. Así es que yo siempre se los agradezco de corazón. Y pues vamos a trasplantar. Déjenme los acomodo. Híjole. Ya ven. Que si tengo memoria de Dory. Este. Ya estaba olvidando esta. Que también forma parte de mis regalitos. Esta amigos. Déjenme les cuento. Que me causó. Una gran gran sorpresa. Este. Me sorprendí. Totalmente. Esta plantita. Pues. Ahorita la traje. Fui corriendo a traerla de mi baño. Estaba en mi baño. Ahí la puse. Para decorar el baño. Ya saben. Esta hermosura. Me sorprendió. Porque fue un regalito. Que me hicieron. Mi hija. Y sus amiguitas. Me dio tanta ternura. Porque mi niña llegó. Y cuando la recogí del BAS. Del BAS Stop. Llegó con una. Pues. Con una bolsita de regalo. Me dijo. Mami. Te vas a sorprender. Y yo dije. Sí. Y. Dije. Pensé. Dije. Me hizo un trabajito. Pues. Algo. Verdad. Con sus manitas. Ahí en la escuela. Pero resulta. Que va sacando. Una planta. Era una planta. Bueno. Yo la saqué. De la bolsita. Era una plantita. Y le dije. Oh. Mami. Gracias. Mamita hermosa. ¿Cómo la hiciste? O sea. Yo pensando. ¿Dónde la conseguiste? Pues. Si yo la llevé. En la mañana de escuela. Y no llevaba nada. Y dije. ¿Cómo? Me dijo. Mamá. Dijo. Es un regalo. De mis dos amiguitas. Y mío. Dijo. Para ti. Porque mis amiguitas. Me preguntaron. Que qué era lo que le más le gustaba. A mi mami. Y yo le dije. Que plantitas. Entonces. Ellas la consiguieron. Y pues. Aquí está. Es un regalo. De parte de mis amigas. Y mío. Así es que. Quedé. Fascinada. Sorprendida. Enamorada. Y obviamente. Pues. Fui corriendo. A ponerla. Aquí. Pues. En esta maceta. Para ponerla. Allí en mi baño. Pues. Para que decore. Ahí bonito. También mi niña. Pues. Cada que entra al baño. Ahí va a ver. Este. La plantita. Entonces. Se me hizo un detalle. Tan bonito. Eso es lo que cuenta. Amigos. Eso. Esos detalles. Son los que cuentan. El por qué. El cómo. El quién. Entonces. Pues. Fue uno de los que más me sorprendió. Estoy bien agradecida. Lo cual quiere decir amigos. Que. Pues. Lo estoy haciendo. Bien. Como mami. Bueno. Entonces. Pues. Les quería compartir eso. Que. Pues. Fue algo muy muy. Muy bonito para mí. Bueno. La primera que voy a estar. Plantando. Va a ser la cola. De. Ratón. Es que. Me confundo. Y le digo cola de mono. Es en esta macetita colgante. Pues. Para que me mache. Con la otra. Cola. Que si es de mono. Que. Que tengo. Una reproducción. Por cierto. Déjenme. Se las voy a mostrar rapidito. Para que vean. Como va. Esta es una de producción. Esta si. Es la cola de mono. Y esta. Es la cola de rata. Vean la diferencia. Cola de rata. O cacahuate. Si. Si. Y el cacahuate. También así le dicen. Creo. El cacahuate. Bueno. Este. Si encuentro el nombre científico. De esta. Pues ahí se los voy a poner. Por lo pronto. Pues la voy a estar poniendo aquí. Este. A ver si no me pincha. Ay. A ver. Déjenme ver si trae raíz. Por qué. Porque como estas plantitas son del tianguis. Pues trae bien poquitita raíz. Les diré. Miren. Miren cuántas raíz trae. Trae súper. Súper poquitita. Bueno. Voy a poner. Ay. Ya me pinché. A ver esta otra. Vamos a tratarla. A ver. Ay Dios. A ver. Fíjense que este más chiquito trae un poquito más de raíz. Mira. Pero bueno. Lo vamos a poner junto. Qué bueno que decidí ponerlo junto. Y no hacer dos macetas. Trae muy poquita raíz. Y le voy a estar poniendo. Pues de la misma tierrita que trae ahí. Combinado con la tierrita. Que yo tengo ya aquí preparada. Porque pues la mía ya trae. Perlita. Y tierra de tomeas. Pues para que no se. Pues para que esté un poquito más. Mejorcita la. La tierrita. Que crezca mejor. Para que crezca juntito. Ay no quiero quebrarle nada. Espero que si están viendo. Según yo los coloqué. Para que lo puedan ver bien. Pero este es así. Miren que este casi. Casi casi que se me anda quebrando ahí en el. En el. Pues en la bolsa donde estaba. En la trajine. En el trajineo. En la traída de. El tianguis para acá para la casa. Entonces este bueno. Pues espero no tumbarle nada. Nada, nada, nada de hojitas. Y que crezca muy chulo aquí. Porque el que él tenía. Les digo estaba así chiquito. Iba muy bien. Pero pues ahora en el verano no. Se secó. Ese se secó amigos. Por el calorón la verdad. Ese no me lo comieron los animales. Ese es. Ay. Ya le tumbé uno. Por más intento y más esfuerzo que hice. Le tumbé uno. Pero ahí se lo voy a poner. No. No lo voy a mover. Les digo. Ese. Ese sí. Ese sí se me secó. Porque estaba chiquitito. Y pues porque. La mera verdad. Los descuide. Descuide los cactus. Es que soy una mamá descuidada amigos. Porque. Como. Con eso de que los cactus. Los cactus son muy. Resistentes a todo. Pues. Sí. Pero tampoco hay que exagerar. ¿Verdad? Y menos. Como les he dicho en videos anteriores. Cuando están chiquitos. No. Cuando son chiquitos. Hay que cuidarlos bien. Porque. Nada de que los descuides. Porque pasa lo que me pasó. Con este cacahuate. Que se me. Pues se me secó. Se me secó. Se me secó. Pero ahora. Mira. Aquí está la recompensa. Esperemos que estos. Crezcan hermosos y divinos. Obviamente. Ya para el próximo verano. Ya. Ya voy a tener en cuenta. Que es uno de los cactus. Que necesita más riego. Que el resto. Ay. Que el resto de los demás. A ver. Aquí. Ahí está. Uy. Me encanta como se ve. Precioso. Así. Ay no. Ya le tomé otro. De otro chiquititín. Mira. Pero bueno. Aquí. Aquí mismo lo voy a poner. No. No le quiero hacer otro. No le quiero hacer otro hoyito. Ni nada. Digo. Otra maceta. Ni nada. Así es que ahí se lo voy a poner. Y como ya los voy a poner. Media sombra. Y como ya baja el calorón. Espero que esos. Chiquinitos. No. No sé. A ver. Déjenme ver si puse bien ese. Se me hace que lo puso al revés. Uy. Ya ni supe. Ya lo. No. Se me hace que sí estaba al revés. Les digo. Como ya. Bairan vaya sombra. No se van a. Espero que. No se achicharren ya. Como el otro. Bueno. Aquí quedó el otro. Aquí. Pero quedó enterregado. Porque lo había puesto al revés. Pero ahí quedó la primera. Mira. Mira qué belleza. Me encantó. Bueno. Vamos a hacer la que sigue. Rápidamente. Bueno. En esta ocasión. Voy a estar usando pura maceta. Con orificio de granaje. Estas sí tienen orificio. Porque. Pues. Como les dije. En el video anterior. Ya no tengo piedrita. Este. Para estar poniendo en el fondo. Pedrita volcánica. Así es que. Pues. No. No me quiero arriesgar. Y voy a poner esta. Que es la. La que les dije. Les mencioné. Que es la. La Slippy. A ver. Sí. Aquí la voy a poner. Entonces. Este. De todas maneras. Mi sustrato que estoy usando. Tiene piedrita volcánica. Tiene una que otra. Pero. Pues. La uso mayormente. Para ponerla en el fondo. A las macetas que no tienen. Chihuahua. A las macetas que no tienen. Hoyito de drenaje. Entonces. Este. Es que esta. Esta sí trae muchísima raíz. Mira. Trae muchísima. Muchísima raíz. Voy a ponerle así. Para que esas raícitas. Se agarren de la tierra. Trae demasiada raíz. Lo cual está bien. Por qué. Pues. Son raíces. Que están. En el sustrato. O sea. La maceta. Le estaba quedando chiquita. Ya. No son raíces. Aéreas. De cuando. La suculenta. Se. Se alarga un poquito. Y. Y el tallo. Se llena de. De raíces aéreas. Eso quiere decir. Que necesita. Agua. Que necesita. Nutrientes. Pero. Aquí va a quedar hermosa. Así. Ay. Se me olvidó ponerme guante otra vez. Se me olvidó ponerme guante. Pero bueno. Ahí está. Rápido. Ahí quedó esta. Vamos a ponerla por aquí. Y luego. En esta otra maceta. Mira. Que les. Si las ven mojadas. Es porque les acabo de dar una enjuagadita. Vamos a ponerle también su mallita. Allí voy a poner esta. Belleza. De hoja gordita. Carnosa. Preciosa. Que. Esta no va a ocupar. Tanto sustrato. Creo yo. Solo un poquitín. Porque no la quiero menear. Ay. Me encanta. Me encanta cuando quedan las sucusas. Así. Me encanta. Aunque luego tenga después que cambiarlas uno. Pero me encanta como quedan así. Por fascina. Y ya nada más un poquitín de sustrato. Por los laditos. Porque si está. Bueno. No le quiero mover ahí. Así. Así. Y así. Un poquitín. Y. Ahí. Me pico con esta. Ay. Está bien bonita esta. Pero son de las que tiene que tener uno cuidado. Porque si le aplastas la hojita. Se. Se truena de lo crujiente que están las hojitas. De lo gordita y pachoncita que están las hojitas. Si uno le aplasta ahí. Rack. Se truenan esas hojitas regorditas. Mira. Mira. Aquí. Ya se me chorreó la maceta. Mira que hermosa. Que bellisísima que es. Bueno. Y luego. La chiquitolina. Esta. Donde la. Ay. No me traje maceta. Para la chiquitolinita. Bueno. Ahorita la voy a buscar. Primero voy a meter. En este elefantito. Mira. Este elefantito también tiene. Orificio. Voy a meter. Estas hecheverries. Que la. Dark moon. Mira. Estas. Preciosuras. Estas traen poquitas hojas secas. Casi nada. Pero. Necesita riego. Necesita riego. Porque sus hojitas. Están. Están. Están muy blanditas. Por eso ya. Mi orgía. Mi orgía. Pero mi orgía. Enseñarles. Debo echarle poquito. Su sustrato. Al elefantito. Esta es una de las macetas que necesitaría piedrita. Piedrita volcánica para. Tiene orificio de adranaje. Pero la. La. Le pondría para. Pues para que no ocupe tanto sustrato. Es que escogí este elefantito. Porque para meter a las dos juntas. Para poner a las dos juntitas. Y no poner una en cada maceta. Prefiero ponerlas así juntitas. Por hoy. Porque pues están chiquitas. Y. Pues porque si. Se me antojo. Se me antojo usar el elefantito. Me encantan los elefantes amigos. Colecciono elefantes. No. No es que tenga tantísimos. Pero me gustan mucho los elefantes. Déjenme saber en los comentarios. Si a alguien más le encantan los elefantes. Como a mí. Yo. Es un gusto que tengo. Desde que estaba chiquita. Por los elefantes. Me encantan. Me encantan los elefantitos. Y tengo varios. Y también tengo varias macetas de elefante. Me encantan. Otro poquitín. Déjenme ver si ya quedó. Qué bonita esta me encanta. Es de las que les digo. Pueden confundir fácilmente con. Con la Black Prince. Con la. Con la Phoenix. Hasta con la Pantera. Esas suculentas también son. Son muy parecidas entre sí. Ahí quedó. Mira. Mira qué hermosa. Qué hermosísima. Y. Dejen agarrar una maceta. Macetita. Para esta. Bueno. Saben qué. Que no encontré maceta. Que me. Que me gustara. Para poner. Que te. Que tuviera orificio. De drenaje. No encontré. Estoy loca. Sí. Sí. Estoy loca. Lo que pasa. Que tengo mucha macetita. Que sí. Tiene orificio. Pero las quiero. Para las Echeverrias. Entonces. Bueno. Tengo esta. Que no he estrenado. Es una de las. Que no he estrenado. Y pues. Se me ocurrió. Locamente. Que lo puedo poner aquí. Sí. Ya sé. Miren. Qué larga es. Mira. Pero. Tengo una idea. Para poder usarla. Esta no tiene orificio. También fui a pizcar. Más piedrita. Mira. Pizqué estas piedritas. Como les he dicho. En videos anteriores. Este. Pues. Las reutilizo. Así es que fui a pizcarlas. Ay. Pero. ¿Saben qué? Voy a hacer esto. Ya me acordé. Lo que voy a hacer. Voy a estar. Metiendo. Una de estas aquí. Así. Para que no me quede tan profundo. Porque. Pues. Sí. Sí. Es como para una plantita. Que tenga mucha. Mucha raíz. Pero. Yo ando aquí. Inventando. Inventando. Como en el tiempo. De cuando. No tenía nada. De maceta. Y. Plantaba. Donde fuera. Así es que. Ahorita. Voy a hacer esto. Y. Miren. Qué. Miren. Cómo quedó. De alto. Entonces. Voy a hacer eso. Y voy a poner. Esa chiquitolina. Allí. Hasta me sobraron piedritas. Les digo que. Que ya les platiqué. En videos anteriores. Que yo reciclo esa piedra. Y. La fui a sacar. De una tina. Que tengo con sustrato. Que tengo ahí reposando. Más bien. Que tengo ahí. Al solazo. Para que se. Pues. Desinfecte. Y después. Lo reutilizo. Pero ese sustrato. Pues también. Trae mucha piedrecita. Entonces. Fui a separar. Esas piedrecitas. Volcánicas. Para poder. Utilizarlas. Aquí. En este senesio. Que además. Es un senesio. Y. Se supone. Se supone que cuelga. Díganme si estoy equivocada. Y ese es mi pienso. Pues de que va a colgar. En un futuro. Por eso. Pues ando de loca. Y lo voy a dejar aquí. Mira. Aquí me salió otra piedrita. En el sustrato. Les digo que. Mi sustrato. Si tiene piedrita de esa. Pero escojo la más chiquita. Y las más grandecitas. Son las que utilizo. En el. Para el drenaje. Para el fondo de la maceta. Entonces. Bueno pues. Así se me ocurrió. Así ya no me voy a sentir tan mal. Pensando. Pues. De que voy a ahogar. A la planta. Cuando la riegue. Como ven. Así. Así. Así le hacemos. Cuando son macetas. Muy profundas. Porque a veces. Este. No encontramos macetas. Pues cortitas. Son. Son. Las macetas que no están tan profundas. Son las más ideales. Para la suculenta. Pero a veces no encontramos. Vamos pues. Entonces. O a veces hay unas macetas tan bonitas. Que uno. Las quiere. Porque las quiere. Así es que. Bueno. Ese es mi caso. Ahorita. Dije. Me quiero estrenar esta maceta. ¿Qué hago? Y eso fue lo que se me ocurrió. Bien. Y pues ahora sí. Creo que ya no me faltó. Por trasplantar ninguna. Déjame saber en los comentarios. ¿Qué te pareció? ¿Qué te parecieron mis regalitos? A mí. Me encantaron. Estoy. Súper. Me he fascinada con ellos. Y pues. Ahora sí. Eso fue todo por este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Me despido. Y nos vemos en un próximo video.